La crisis del agua en Tampico es insostenible. Ambientalistas ya han pedido la Declaratoria de Emergencia para el Sur de Tamaulipas por la compleja situación. Señalaron que la solución es que lo antes posible se cierren las fugas que tiene el dique del estero El Camalote. En Tampico, en Tamaulipas, crece la preocupación por los bajos niveles del vaso lacustre que abastece de agua a esa zona metropolitana del sur del estado. El riesgo de que Tampico, Ciudad Madero y Altamira se queden sin agua potable en las próximas semanas no ha desaparecido. Cada vez se acentúa más el sabor salado en el agua en algunos sectores de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas. Las consecuencias de la falta de lluvia serán desastrosas. Se sigue jugando miles y miles de metros cúbicos de agua todos los días. ¿Qué implica que no hay los alimentos suficientes, básicos para la gente? Pues ya se está poniendo difícil esto por la seca, ¿no? No, se batalla bastante para... ...porque solo para pescar. Ya desde 2018 la falta de lluvias en Tamaulipas dejaba ver que sin acciones preventivas adecuadas por parte del gobierno habría consecuencias graves para el estado. En aquellos meses ya era un tema serio la muerte de ganado en la zona sur, así como la inviabilidad de cultivos en 40.000 hectáreas por falta de humedad, según el reporte del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. A inicios del 2021 ya se advertía que Tampico podría quedarse sin agua potable en marzo, de acuerdo con el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, el SIEST. La CONAGUA aseguró que el nivel del sistema lagural del Chairel bajó hasta 38 centímetros. Esto se debe a la falta de precipitaciones, lo cual provoca que el dique El Camalote esté en sus niveles más bajos. Aunado a esto, desde hace tiempo se requiere de una obra hidráulica que no ha sucedido, o misión que provoca la entrada de agua salada al sistema lagunario. Recientemente, en marzo, se amortiguó El Camalote con 2.000 costales de arcilla. Sin embargo, esa solución no funcionó y se rompió, poniendo en evidencia la falta de acciones de fondo para atender el problema. Actualmente, el costo de la obra para darle una solución real al problema asciende a 1.200 millones de pesos. Existen señalamientos hacia las autoridades municipales y representantes locales que no gestionaron los recursos para iniciar los trabajos de la obra, misma que se encuentra considerada por parte de las autoridades federales a través de la CONAGUA. Estamos ante un caso más de los malos gobiernos emanados del PAN, que siempre se han caracterizado por buscar el beneficio privado a costa de los recursos y del bienestar del pueblo, cuya salud ahora está en riesgo, ya que la insalubridad del agua puede provocar enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos más agudos. Ante ello, la gente de Tampico busca defenderse y acusan al alcalde Chucho Nader de nunca velar por los intereses de los tampiqueños, así como de omitir información y lucrar con las necesidades humanas. Está saliendo el agua salada. Ya tiene como más de un mes que está saliendo el agua. El agua sí, ya empiezan a salir ronchas. El agua salubre a nosotros no nos sirve para nada, porque pues ahora sí que para nada, ni para lavarnos la cara, ahora sí menos para el consumo de animales como son vacas, marranos, todo eso, y menos para la agricultura. Pedimos ayuda así a todos los candidatos a ver quién se apiara de nosotros. Si bien la sequía es un problema que actualmente afecta varias zonas del país, en el caso de Tamaulipas se conjunta con una serie de omisiones y actos de corrupción por parte de los gobiernos panistas. Un ejemplo de ello es precisamente la ordeña de ductos de agua y pagos fantasma a una empresa de lácteos a la que Jesús Nader le ha condonado millones de pesos en deuda y cuyo dueño está ligado al hoy desaforado Francisco García Cabeza de Vaca. Nader ha sido señalado desde el 2010 por actos de corrupción y ha operado en contubernio con el gobernador en distintos ámbitos. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tamaulipas, tras una inspección por fuga de agua, detectó la ordeña por parte de la empresa Lácteos de Tamaulipas SADCB, la Hacienda. La Comisión se percató del llenado de cisternas y tinacos sin que esta actividad fuera registrada por un medidor de paso. No solo eso, luego de haber señalado que las tomas clandestinas se realizaban mediante la extracción del agua de los ductos cercanos, la empresa acumuló una deuda por 3.165.829 pesos, que sin embargo el 10 de diciembre de 2019 quedó anulada sin registro de pago alguno. De acuerdo con testigos que tuvieron acceso a los estados de cuenta. El gobierno de Tampico ha sido señalado por organizaciones de manejar las finanzas públicas de manera opaca, de permitir fugas de dinero y de perdonar multas millonarias a los amigos. La empresa se ubica en el municipio tampiqueño donde gobierna el alcalde Jesús Nader Nasralla, quien trabaja de la mano con el Consejo de Administración de la Comapa en Tampico y Ciudad Madero, encabezado por el gerente general Jorge Federico Rivera Xote. Mientras los amigos de Nader salen beneficiados, habitantes de Tampico han señalado constantemente la falta de agua y el abandono de los servicios en la ciudad. Han acusado al gobierno municipal de falta de mantenimiento y han solicitado reuniones con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la Comapa. El pueblo tampiqueño también ha sostenido que esto se debe a la ausencia de la presentación de proyectos ante la Federación, los cuales no se han realizado debido a la falta de compromiso por parte de Jesús Nader, quien además busca ser reelegido al cargo por parte del Partido Acción Nacional. La incompetencia y corrupción por parte del gobierno blanquiazul ha generado una crisis de agua que provoca compras de pánico en purificadoras de Tampico y Madero. En distintos puntos de estas ciudades hay filas desde la madrugada para comprar agua embotellada ante el temor del desabasto. La crisis en la zona conurbada provocada por la salinidad en los mantos acuíferos que abastecen de agua potable ha provocado además del encarecimiento del servicio de purificadoras, la psicosis ciudadana en la compra del líquido vital. Como podemos ver los terribles resultados a lo largo de la administración de Jesús Nader son imperdonables, sin embargo se aferra al poder y hoy es candidato del PAN para buscar la reelección en Tampico, sin haber siquiera solucionado algo tan importante y tan esencial para la vida de las personas, como lo es el tema del agua. Y esas compuertas deben tener como unos 30 años. ¿No crees que en 30 años no van a poner otras compuertas? Y esas compuertas ya no cierran así, pero no le hicieron nada, no van a explicar.